Bienvenidos una vez más a Q Noticias. En este programa te vamos a mostrar el tercer workshop de técnicas de programación científica, la cuarta jornada de lógica, computación e información cuántica, la muestra anual de cursos de extensión y el ciclo de educación sobre las evaluaciones. Así comenzamos con el programa de hoy. El tercer workshop de técnicas de programación científica brinda a lo largo de la jornada herramientas para que los investigadores de distintas disciplinas puedan continuar sus investigaciones. Durante el encuentro se realizan talleres sobre lenguajes de programación y mesas de trabajo donde los estudiantes desarrollan un proyecto para ser presentado al cierre del workshop. Este workshop fue declarado de interés académico el año pasado por el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología. Es un trabajo que los organizadores vienen realizando desde hace tiempo. Este es el tercer encuentro que se realiza esta vez en la Universidad Nacional de Quilmes. Vamos a dictar clases teóricas por la mañana de distintos temas. Vamos a arrancar hoy, por ejemplo, con lenguaje de programación que es Python. Y durante las tardes vamos a tener sesiones de trabajo que las llamamos Hands-On. Ahí los chicos van a desarrollar ejercicios en las computadoras. Un poco contar también qué es la computación científica, qué podemos esperar, qué es lo que se puede, en qué campus se puede aplicar. Tenemos invitados científicos de distintos lugares. Viene gente de todos lados. Viene gente de San Luis, incluso viene un muchacho de Newcastle, viene gente de la Fundación Sadowski y van a contarnos cómo ellos utilizan herramientas de programación en la investigación que cada uno realiza. La idea es tener un espacio de trabajo donde tanto los docentes como los miembros que se anotaron para realizar el workshop puedan tener ámbitos de discusión en estas técnicas que son tan importantes para el Departamento de Ciencia y Tecnología. Este tipo de formación no existe en ninguna área formal de ninguna universidad, ninguna entidad en Argentina, en Latinoamérica y tampoco a nivel mundial. Imagínense lo que significa para una universidad pública poder acceder a este tipo de contenidos que son muy especializados y del cual participan alumnos de doctorado, investigadores, grupos que se están formando en investigación de todo el país. Vamos a trabajar con investigadores de formación de distintas disciplinas para poder prepararlos en técnicas de programación científica. La idea es que la gente que asiste al workshop se vaya con más herramientas y más información para poder desarrollar sus tareas de investigación en los distintos campos. La cuarta jornada de Lógica, Computación e Información Cuántica con sede en nuestra universidad reúne investigadores de distintas universidades de la región del Río de la Plata. Durante el encuentro se intercambia conocimientos sobre el control cuántico y los fundamentos en lenguajes de programación. La idea es juntar gente que trabaja en computación, en física, hay también gente de filosofía y matemáticos, todos en computación cuántica. La idea de esta jornada es que participa gente de varias universidades, es interdisciplinaria, así que para mí es un desafío, porque no solo van a participar físicos, sino matemáticos, lógicos y computadores. Entonces la idea de la charla es poder bajarla a un ámbito no especialista del tema, pero manteniendo la rigurosidad científica lo más que se pueda. Así que es un poco variado. La primera charla es una charla muy de computación, que la doy yo, que es lenguaje de programación para computación cuántica. La segunda charla es también a nivel teórico, pero dado por un físico. Y la última charla es una física experimentalista, que es una charla un poco más larga, porque va a ser un tutorial sobre óptica cuántica. Y cada uno va a contar algo un poco relacionado al tema de trabajo, pero es más que nada difusión para estudiantes o para investigadores. Es más que nada contar en qué es lo que uno está trabajando y qué cosas interesantes pueden llegar a salir, alguna colaboración de trabajo en función de eso. Lo hacemos una vez en cada lugar, ¿no? Entonces la primera se hizo en la UNCI, la segunda fue en la Jaureche, la tercera en la Plata, y esta la cuarta volvimos a empezar en la UNCI. Nosotros somos docentes de la Universidad Pública y aparte somos investigadores de CONICET y entonces de alguna manera, o de alguna manera no, somos trabajadores del Estado. Así que me parece que lo primero que tenemos que hacer nosotros es de alguna manera retribuir eso en la Universidad Pública. Yo soy investigador del CONICET, del Instituto de Física de Plata, y voy a hablar sobre mis últimas investigaciones sobre la teoría de mayorización y algunas aplicaciones en problemas de información cuántica. Entonces, intercambiar saberes acerca de una misma temática, pero de distintos puntos de vista. y bueno, y tejer redes de contacto, redes de contacto laborales, y obviamente siempre uno de los principales objetivos es poder llegar a los estudiantes y que también ellos conozcan qué es lo que se está haciendo. Me parece muy importante que estos temas se debaten en la Universidad Pública para poder difundir lo que hace cada uno en su ámbito científico, con otros expertos y otras especialidades, y además es muy importante que la Universidad Pública y los Institutos Públicos de Investigación participen y apoyen este tipo de eventos. La Secretaría de Extensión Universitaria organiza cada año una muestra interactiva sobre sus cursos para adultos mayores, artísticos y de idiomas. Esta jornada es abierta y busca que toda la comunidad se acerque a la Universidad para conocer los talleres que se ofrecen. Hoy estamos arrancando con la muestra anual interactiva de los cursos. El propósito en general tiene que ver con convocar a la gente que está haciendo cursos de extensión, que son abiertos a la comunidad, a que vengan y muestren exactamente las actividades que hacen desde el aula y que inviten a otros a participar, porque lo interesante que tienen los cursos que se dictan desde el Departamento de Capacitación es que son abiertos a cualquier persona de la comunidad. No hace falta ser estudiante de la universidad. La idea de este aula es convocar tanto a los estudiantes de la Universidad de Quilma, a los docentes como a la comunidad en general, a que se acerquen y que puedan conocer de primera mano de qué se tratan estos cursos, que puedan hablar con las personas que lo van a dictar y hacer algunas actividades adicionales como ya podrán haber seguramente. Está abierta para personas a partir de los 16 años, se inscriben a través de la página web y la idea es convocar a todos, la comunidad tanto universitaria como extrauniversitaria, ampliar un poco esta cuestión del extramuros y dar a conocer las actividades que se hacen desde esta secretaría. Entre las funciones centrales de la universidad, tanto la docencia, la investigación, obviamente está la extensión y siempre hay que hacer eje en eso, no es que la universidad se acerque a la gente, la gente se acerca a la universidad, haya ese intercambio y todas las actividades que puedan provocar eso son obviamente bienvenidas. Uno de los propósitos fundamentales justamente de la universidad es salir un poco de su espacio físico, relacionarse con su comunidad, dar respuesta a las diferentes necesidades que tienen y los cursos de extensión siempre han perseguido ese objetivo. Me parece que es fundamental como para poder darle difusión a toda la gran oferta de cursos que tenemos acá en la universidad, bueno, para que la comunidad pueda meterse en estos cursos y que le pierda un poquito también el miedo a algunas de las nuevas tecnologías. Tenemos cursos también que se dan a distancia, entonces lo que nos permite la muestra justamente es dar a conocer estas diferentes actividades que a veces en el medio circundante no se conocen tanto y cuando uno viene acá es mucho más personal, no solamente porque están los profes presentes y cuentan qué es lo que hacen, sino que además pueden ver todas las actividades que se realizan y sentirse un poquito parte del curso a partir de esta participación. En el ciclo Ágora Educación se realizan distintas charlas para debatir sobre la investigación y la intervención educativa. En este encuentro el eje se centra en analizar para qué son necesarias las evaluaciones dentro de las políticas educativas en el contexto actual. Participan docentes y autoridades de las licenciaturas en educación presencial y virtual y las carreras de profesorados de nuestra universidad. La charla de hoy se llama Evaluar para qué, y habla de esto, de las políticas estandarizadas relativas a la evaluación. Vamos a hablar de evaluación y sobre todo de los operativos que se están aplicando ahora, que es el operativo Aprender y el Enseñar. Y a mí me parece importante porque creo que es un momento en que tenemos que dar como una especie de batalla cultural por el significado y el sentido que adquieren determinados contextos que en nuestro país se están utilizando desde hace bastante tiempo. Evaluar realmente si las diferencias entre la educación privada y la educación pública se deben a razones puramente exógenas al sistema como son el nivel socioeconómico del alumno o la composición socioeconómica de la escuela o si se debe a características diferentes de las instituciones privadas y públicas. La idea es problematizar un poco respecto al tema de la evaluación porque como toda evaluación estandarizada hay un montón de procesos que no reconoce, los procesos de enseñanza y de aprendizaje, los criterios con los que se evalúan, son todas cuestiones que tienen que ponerse en debate. Yo creo que la evaluación actualmente no se discute, lo que se discute es el sentido de la evaluación y el para qué de la evaluación. Y bueno, en este momento con el cambio de gestión hay un cambio importante también en las políticas educativas y es importante poder contextualizarla. Es uno de los, diría, de los temas centrales que están en la agenda política del sistema educativo que es el problema de la privatización y de la relación entre los recursos escolares del sector público y el sector privado que son claramente diferentes y que tienden a reproducir un problema de segmentación social transformándola en segmentación educativa. Por eso es un tema central de discusión y esta universidad es importante por las carreras que tiene. Esto fue todo por el programa de hoy. Podés volver a ver este o los anteriores en nuestra página web. Recordá también seguirnos por nuestras redes sociales. Además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias!